La ONU, la Liga Árabe y la casi totalidad del Consejo de Seguridad llamaron este miércoles a Israel a abandonar sus planes de anexión de partes de Cisjordania, un movimiento que, según advirtieron, amenaza con crear el caos y echar por tierra todos los esfuerzos para lograr la paz, pero que Estados Unidos está dispuesto a respaldar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió por vía virtual para discutir en profundidad los planes israelíes, aún no muy claros, pero que podrían comenzar a ejecutarse a partir del 1 de julio. La cita a priori será la última gran discusión internacional sobre este asunto antes de la fecha clave señalada por el gobierno de Benjamin Netanyahu y atrajo a varios ministros de Exteriores y al jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres. De llevarse a cabo la anexión supondría una de las mayores violaciones al derecho internacional, dañaría gravemente la posibilidad de alcanzar una solución basada en dos estados y menoscabaría la posibilidad de una renovación de las negociaciones. Llamó al gobierno israelí a abandonar sus planes de anexión. Su enviado para la región, Nikolai Mladenov, alertó de que el conflicto de Oriente Medio está en un punto crítico y de que la anexión podría alterar irrevocablemente la naturaleza de las relaciones israelo-palestinas. La jornada volvió a dejar claro que la oposición de la comunidad internacional a la anexión es prácticamente unánime, pero también que Estados Unidos parece dispuesto a como poco dejar hacer a Israel. En contraste, los países europeos se pronunciaron con mucha contundencia en contra de los planes de Netanyahu, advirtiendo de su carácter ilegal y de la amenaza de desestabilización que suponen al tiempo que reiteraron que no reconocerán ningún cambio de fronteras. Israel, mientras tanto, defendió que tiene todo el derecho a ampliar su soberanía sobre unos territorios sobre los que considera tener derechos históricos y jurídicos.